La digitalización es clave para diseñar las ciudades del futuro. Y para abordar esa transformación digital de una forma eficiente, contamos con un factor diferencial, los datos. Hoy en día podemos convertir en datos casi todo lo que ocurre en una ciudad. Pero para interpretarlos de forma correcta, hay que saber contextualizarlos, interrelacionarlos entre sí y visualizar su comportamiento en tiempo real. Es decir, convertirlos en datos inteligentes. En este sentido, la colaboración entre Incolan y Tecnalia cobra especial importancia, ya que juntos hemos trabajado en el diseño y aplicación de gemelos digitales en contextos urbanos. Se trata de una arquitectura software que replica de forma virtual las infraestructuras de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales de una ciudad. De esta manera, los datos inteligentes permiten comprender su funcionamiento de manera global e integrada. Este modelo digital de la ciudad nos permite analizar, modelizar, simular y predecir escenarios. Y de esta forma, mejorar los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones relativas a la gestión diaria de la ciudad o a la planificación del modelo urbano en el largo plazo. Gracias a la contextualización e interrelación de todos estos datos, seremos capaces de impulsar ciudades más inteligentes, más sostenibles y más adaptadas a las necesidades de las personas. Porque hoy en día, la innovación basada en los datos supone una importante herramienta para definir los modelos urbanos del futuro.